La jefe del equipo científico del laboratorio Pfizer en Colombia asegura que el país ya está negociando con el gobierno el acceso a su vacuna que empieza pruebas con humanos. Dayana Cruz. Mónica, todavía no se puede confirmar que la vacuna sea segura, pero desde ya se sabe que los primeros en tenerla serán médicos y mayores de 60 años y que se requerirán de dos dosis con 21 días de diferencia. La compañía farmacéutica Pfizer ya tiene un único candidato de posible vacuna contra el coronavirus. Después de obtener resultados satisfactorios en la fase 1 y 2, la compañía acaba de empezar la tercera fase, que consistirá en ensayos clínicos realizados en 30 mil voluntarios entre los 18 y los 85 años. Queremos reclutar alrededor de 30 mil personas que se van a registrar en un proceso de randomización donde uno va a recibir vacuna y el otro va a ser un grupo de control. La doctora Graciela Morales, líder de asuntos científicos de Pfizer, asegura que la empresa planea entregar resultados de esta última etapa a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, en el próximo mes de octubre y de recibir aprobación por parte de esta, en diciembre de este año iniciaría la distribución de la vacuna. La expectativa es que podamos a finales de este año, inclusive, si los estudios salen bien, poder estar disponiendo de vacuna para empezar a distribuir. La farmacéutica planea suministrar cerca de 100 millones de dosis este año y alrededor de 1,3 mil millones de dosis para finales del próximo, que serían distribuidas en diferentes países del mundo, entre ellos Colombia, según lo revela la doctora Morales. En Colombia también se han estado estableciendo estos contactos para conversar y entender cuáles son los planes que tienen las autoridades de salud y en base a eso seguir analizando cuáles serán esos mecanismos de acceso. La especialista explica además que el esquema de vacunación sería de dos dosis con un intervalo de 21 días. El valor dependería de la negociación que haga el gobierno nacional y las autoridades de salud con el laboratorio. Y los primeros en recibirlas serían el personal de salud y los adultos mayores de 60 años con comorbilidades.